Saludos mi gente, bienvenidos a una nueva sesión de trading. Hoy vamos a operar el día número 38 de la prueba de fondeo. Vamos a ver cómo nos trata el mercado. Primero vamos a observar el calendario económico. Aquí podemos ver que tendremos una noticia de impacto a las 11 de la mañana. Y en este calendario, de igual manera, tendremos esta noticia de impacto a las 11 de la mañana. Es la única que tendremos y en realidad no es de tanto impacto. Es de impacto medio para el SP500. Vamos a ver qué tal y estaremos pendientes de esa noticia también. Fíjate, ayer hicimos una venta. Una venta nos sacó por stop loss, como podemos observar. Luego el mercado sí se fue en la dirección que queríamos, pero eso es parte del proceso. Entramos justamente donde debimos entrar y nos sacó por stop loss. Aceptamos el resultado. Y al final, el mercado, fíjate que hubo una fuerza similar, tanto de venta como de compra. Y al final terminó en un día balanceado, tipo D, de acuerdo a este perfil de volumen. So, vamos a operar como si fuera un tipo D. ¿Cómo operamos un tipo D? Bueno, ya ustedes saben, porque ya yo lo he explicado de varias maneras, dependiendo de la apertura. Aparentemente va a abrir sobre los 30, más o menos por aquí, dentro de la zona de valor. Vamos a ver si abre así. Si abre así y se desplaza a la zona de demanda, pues buscamos venta. Se desplaza a la zona de oferta, buscamos compra. Pero si rompe cualquiera de los extremos, también podemos buscar entrar en ruptura. So, vamos a esperar a ver dónde abre. Aparentemente, bueno, falta un minuto para abrir. Yo sé que algunas personas vienen comentándome, haciendo algunas críticas y eso. Y es importante y lo agradezco. Por eso yo me expongo al escrutinio público. Porque eso me hace no solo mejorar, sino mostrar un aspecto real del trading. Así que vamos a ver, yo simplemente estoy cumpliendo con un sistema de trading y obedeciendo las reglas, que es lo que en realidad da resultado a largo plazo. Ok, mi gente, como podemos observar, la apertura se da dentro de la zona de valor. Solamente vamos a esperar alguna oportunidad. Entran los vendedores con fuerza. Aquí aparecen los compradores en este nivel de precio. Que están siendo absorbidos por los vendedores. Vamos a ver, vamos a esperar un poquito. Niveles claves para mí, bajo este contexto. Estos niveles, 92.50 hacia arriba y 13.50 hacia abajo. Vamos a ver, cuando aparezca una oportunidad, volvemos. Ok, mi gente, vamos a ver si aquí nos ofrece alguna oportunidad, si consolida de esta manera. Aquí entraron los compradores. Pero debemos esperar. 16.00, es un buen nivel de precio. No, todavía. Vamos a seguir esperando un poco más. Vamos a ver. Orden enviada. A ver si me la toma. Orden enviada. 17.00. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a proteger justo debajo. 13.00. 13.00. 13.00. 14.00. 15.00. 14.00. 16.00. Bienado. Ok mi gente, también nos sacó el negativo. Hicimos la entrada correcta realmente, esperamos que se activaran los compradores justamente aquí en este nivel de precio, 15.75. Luego aquí también con absorción alcista. Vamos a registrar la operación. 187 y 200. En la de 100K. No, 200. 187. En esta. Perdón. Miren, llevamos todas estas entradas consecutivas y negativas. No hemos perdido la cuenta, por supuesto, porque hemos orientado todas las posiciones a aceptar el riesgo únicamente. Y vamos a ver cómo, o sea, en qué momento termina la racha negativa. Y 187. Y 187. Perfecto. En realidad, todavía mi posición sigue siendo alcista ante este escenario. Y creo que lo que está en el mercado podrían aprovechar. Vamos a registrar también la posición, o sea, la operación aquí. Y así concluimos la semana, señores, o sea, una semana completamente negativa. Vamos a ver dónde fue que entramos. A la día y 37, día y 37. Am y es día previo balanceado. Tipo D. Apertura invalio. Reversión. Iniciativa de compra. 1, 2. Menos, realmente, 4 puntos. Fueron 200. Seguí el plan. Acepté el resultado. Registré la operación. Señores, con esto, aunque ustedes no lo crean, yo compro un objetivo. Y es el objetivo de la consistencia, porque yo llevo un registro también de consistencia. Consistencia con respecto a los ajustes de los últimos días que hicimos. So, como yo estoy enfocado completamente en el proceso, no me afecta tanto el resultado. Entonces, ¿qué era la otra cosa que iba a registrar? Bueno, todo estuvo bien. Mira, ahora el mercado se movió. Obviamente, en mi favor. O sea. Vamos a ver. Ahí, pam, pam. Ahí sí. Hubiese valido realmente otra entrada. Pam. Definitivamente sí. Así está. Muy bien. Señores, nos vemos en otra próxima sesión. Vamos a ver hasta dónde aguantamos las pérdidas consecutivas. Sé rendezюда. ¡Suscríbete!